¡Buenas, buenas, buenas noches! ¡Saluditos! Desde Jalco Central les manda el Kiki, Tinkera 13. Este video nomás es para mandar saludos de volada ahí, en un ratito aquí me senté. ¡Saluditos! Isla Patrón, Ana Aguilar, José Álvarez, César Lara, Miguel Zapata, Daniel Alburto, Aburto. ¡Saluditos, micro! Y gracias a tu mamá por sus comentarios, por ver los videos del Tigre 13. ¡Gracias, gracias! ¡Saluditos a videos! Y gracias por lo que escribió allí. ¡Gracias, pero así estamos bien! ¡Saluditos, Erika Martínez! ¡Gocopadilla! ¡Saluditos! ¡Guadalupe J.O.G., gracias por todos sus comentarios y por ver los videos! ¡El Gallito Inglés! ¡José Jiménez! ¡Carlitos Original! ¡M.R. Pancho! ¡Saluditos! ¡Aquí estamos en Jalos, desde Jalos! ¡Saluditos, María Martínez! ¡Juan Hernández! ¡Kevin Lisboa! ¡Saluditos, desde Jalos! ¡Comandante R! ¡Saluditos y gracias por ver los videos! ¡Lucio Fernández! ¡Leonardo González! ¡Fausto Aldana! ¡Alfonso Torres! ¡Saluditos y gracias! ¡Roberto Romo! ¡Saludos! ¡Desde Jalitos! ¡Mira nomás! ¡Qué chulada! ¡Puro estilo mexicano! ¡Erica Romo! ¡Erica Romo! ¡La Vida en Estados Unidos! ¡Guerrardo Cruz! ¡José Álvarez! ¡Al Rulas! ¡Dejados! ¡Al Chispita! ¡José Jiménez! ¡Guadalupe Vargas! ¡José Luis Martínez! ¡El Opinólogo! ¡Gracias, amigo, por tus comentarios! ¡Que están siempre muy acertados! ¡Gracias por los comentarios! ¡Y gracias por ver los videos de Tigre 13! ¡Claudio Gaitán! ¡Juan Andalón! ¡Saluditos hasta el Distrito Federal! ¡Luis Muñoz! ¡Saluditos a Mario! ¡Mario César! ¡Cisneros Nava! ¡Alex Pérez! ¡Sobrino! ¡Saluditos! ¡Y hoy conocimos también a otra persona que nomás me dijo que le mandara saludos al Alex! ¡Saluditos para ti! ¡Saluditos a mi pequeña traviesa que la amo! ¡Francisco Ramírez! ¡Rafael Acosta! ¡Sac Persón! ¡Ay, güey! ¿Qué dijo? ¡Rafael Acosta! ¡Maria Torres! ¡Marcos Montes! ¡Saluditos desde Jalcón de Ticlán! ¡Migas por ver los videos de Tigre 13! ¡Sí! ¡Aquí estamos! ¡Este nomás es puro saludos! ¡Así es lo más rápido que podemos! Para... Para darle las gracias a cada uno de ustedes A todos, a todos los que dan like A todos los que miran mis videos A todos los que comentan ¡Gracias! Y también a todos los que dan para abajo ¡Aquí es el único canal que les da! ¡Les da su lugar! ¡Gracias! ¡Porque son felices! ¡Mientras se le den para abajo Y ustedes sean felices ¡Todo está bien! ¡Saluditos José González! ¡Carolina Ortiz! ¡Villaseñor! ¡Saluditos micro! ¡Gracias por ver los videos del Tigre 13! ¡Carnaval 2019! ¡Aquí en Jalitos! ¡Jalitos! ¡Jalos! ¡Jalitos! 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 ¡El pueblo mágico! ¡Alfonso Torres! ¡Juan Valdés! ¡Oscar Rodríguez! ¡David Ortega! ¡Y Choche! ¡Yo le muevo! ¡Ay, mijo! ¡Ay, qué me lo hiciste! ¡Salitos! ¡Oscar Rodríguez! ¡Mario Andrés Salva! ¡Saluditos amigo! ¡Y gracias por ver los videos del Tigre 13! ¡Ay, estamos aquí! ¡Carnaval 2019! ¡Jalos! ¡Jalisco! ¡Último día de carnaval! ¡Alfredo Gutiérrez! ¡James Anderes! ¡Saluditos amigo! ¡Omar Jiménez! ¡María Torres! ¡Luis Muñoz! ¡Ángel! ¡Ángel Blancarte! ¡Athice All! ¡Mario Padilla! ¡Leonardo González! ¡Kevin Lisboa! ¡Otra vez! ¡Oscena Music! ¡Tecueriche Muñoz! ¡Jaime Enrique! ¡Osorio Martínez! ¡Saluditos a todos! ¡Y gracias por ver los videos del Tigre 13! ¡Ojalá que estén bien! ¡Jorge Hernández! ¡Porque no voy mucho al teléfono! ¡Porque no puedo caminar y ver! ¡Saluditos! ¡XBW! ¡Iván González! ¡Y gracias por ver los videos del Tigre 13! ¡Angélica! ¡Ahí está pues Saluditos para todos! ¡Es el hermano pequeño! ¡Saluditos para todos ustedes! ¡Saluditos a Rellano Félix! ¡A Javier Camino! ¡Es muy difícil a veces acordarte de todos los que hacen! ¡Los gracias comentarios! ¡Ay disculpe si me faltó alguien! ¡Fernando Suárez! ¡Los lentes! ¡Ponlos allí! ¡¿Dónde están los lentes? ¡Ponlos para allá! ¡Ahorita no! ¡Ahí va mi peque! ¡Ahí está! ¡Ya le mandé saludos a todos! ¡Ahí lo más rápido posible! ¡Ahí lo más rápido posible! ¡Porque no se puede! ¡Pero para que vean que lo han vendido todos ustedes! ¡De todos los que comentan! ¡Gracias! ¡Se me faltó algo! ¡Para Chito! ¡Para Chito Vázquez y Licha! ¡Saluditos! ¡Y gracias por ver los videos! ¡Ahí estamos! ¡Para Meche! ¡Para el Morado! ¡Para Juan Pablo! ¡Para Mario! ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Para mi hermana Lupe! ¡Jesús! ¡Para mi cuñado! ¡Y para Ángel Braulio! ¡Y la hermosa Cristina! ¡Oye nomás! ¡Qué chulazo! ¡Ay aquí! ¡Ahí está! ¡Para Curro! ¡Su familia! ¡Sus suegros! ¡Que ven mis videos! ¡Su esposa Gaby! ¡Y su hija Pamela! ¡Parece que se llama! ¡La que dice! ¡Titi! ¡Tigre 13! ¡Ahí está pues! ¡Si me faltó alguien! ¡Ay me disculpa! ¡Pero saludos para cada uno de ustedes! ¡Para todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Cómo dice! ¡Me voy! ¡Me fui! ¡Vaya Dios! ¡Titi! ¡Tigre 13! ¡Puro Carlitos! ¡Adiós! ¡Adiós!